Hola, vamos a continuar con la clase. Ahora ya vamos a verificar presiones. Entonces ya hicimos correr el programa. Ahora vamos a esta opción. Activamos las combinaciones de carga de servicio. Primero vamos con este de acá. Y le damos aplicar. Entonces aquí en la imagen nosotros podemos apreciar lo siguiente. En primer lugar. Vamos a colocar. Nos mandan resultados en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá escala de colores. En la cual tenemos lo siguiente. Lo primero que hay que resaltar es que todos son presiones negativas. Es decir, todo el suelo está comprimido. Eso es lo primero que hay que verificar. Lo segundo que hay que verificar es el valor máximo. Y en la escala de colores, pues vemos que el valor máximo son de color magenta. Acá dice 1.40. 42, 1.45 seguramente son los valores máximos. Entonces, esa es la presión máxima que ejerce esa combinación de carga de servicio hacia el terreno. El suelo de fundación. El cual es menor a 2. Entonces, ahí pasa. La primera combinación está pasando. Vamos a colocar esta información. U es menor a 2. Listo. Vale 1.325. Para la combinación de servicio en el cual solamente incluye carga muerta. Ahora vamos cuando incluye carga viva. Aplicamos Loss. Pues aquí de la misma manera. Aquí es el máximo y acá tenemos 2.031. Ya tenemos 2.031. Esto ya es mayor a 2.031. Mayor a 2 kilogramos fuerza centímetro. ¿Eso qué implica? Que tenemos que aumentar el área de la zapata. Bastaría posiblemente con. Como está muy cercano, 5 centímetros. Todo. O por un solo lado. Luego tenemos que verificar con respecto a la combinación que tenga. Sismo. Le damos a aplicar. Y por ende este va a ser más. Nuestra escala de colores. Aquí nos da 3.2. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Para las combinaciones de servicio en que no incluye el sismo, trabajamos con el, comparamos la presión que ejerce la zapata al suelo de fundación con QA. Q. Debe ser. Menor. Al admisible. Todo esto para combinaciones. D y D más L. Listo. La presión cuando tengamos carga de sismo. Debe ser menor. A 1.3. Q admisible. 1.3 de. 2. Sería. 2.6. Más L. Más L. Más L. Listo. Acá vamos a hacer un comentario. Por ejemplo, en la norma peruana, aquí se utiliza el 0.8. Antes de la carga de sismo, se utiliza 0.8. Pero, conservadormente, también podrías trabajar con 1. Nosotros estamos trabajando con 1. Eso es por un lado. Entonces, para nosotros, llegar como máximo a 2.6, tenemos que hacer crecer la zapata. Y aquí, podemos concluir, para este ejemplo en particular, que la dimensión de la zapata le va a dar la combinación que tenga sismo para cargas de servicio. Y posiblemente, para diseño, también. Lo primero que debemos hacer es cumplir eso. No debe pasar 2.6. Salimos de acá. Seleccionamos nuestra zapata. Recuerden que en la parte inferior izquierda, siempre hay que visualizar la información. Vamos a hacer crecer 50 centímetros. Vamos a hacer crecer 50 centímetros a cada lado. Solamente 25 centímetros para que sea 50 centímetros a cada lado. Ok. Ok. Entonces, déjense cuenta que cuando hacemos eso, nuestras franjas de diseño aún permanecen en su misma posición. Franjas iniciales de diseño, se ve en nuestro canal de YouTube. Eso tendríamos que editarlo, pero eso es para diseño. Ahorita vamos a verificar nada más. Que tenga las cargas tal cual, está ok. Que tenga asignado el suelo, está ok. Listo. Entonces, hacemos cover. Entonces, acá tenemos ahora lo siguiente que verificar. Y aquí tenemos para esa combinación ya menos 2.16. Ya pasó. Podríamos optimizar más que llegue a 2.50, 2.60. Vamos optimizando. Seleccionamos. Edit. Serias. Y, pues, vamos a descontar 15 centímetros menos, ¿no? Hemos aumentado 25, 15, 10. 10. Cosa que nuestra zapata final tenga dimensiones enteras, ¿no? Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a verificar la presión. Vamos. 2.52.5. Ahí lo dejamos. Lo importante es que todo está negativo. Y ahí lo dejamos. Listo. Entonces, nuestra zapata finalmente... Vamos a ver qué dimensión nos queda, ¿no? Vamos a cortar, a ver. Vamos a cortar. De acá. De acá. 2.75. Y... De acá. Hasta acá. 1.75. básicamente ha crecido de 2.45 30 centímetros más y 1.45 30 centímetros dice ahora que que sucede por ejemplo en la práctica aquí nosotros tenemos un peso P máximo para carga de P máximo para carga de servicio con ese P de servicio incluido el sismo el ingeniero geotécnico nos va a dar el desplazamiento para esa carga ¿no? el desplazamiento máximo tolerable para esa carga para esa dimensión de esa pata es tanto o para un ancho definido es tanto ojo ahí eso es muy importante es decir el ingeniero estructural trabaja en forma coordinada con el ingeniero geotécnico entonces él nos va a dar ese desplazamiento nosotros vamos a superar el desplazamiento que nos da pues es mayor el que calculamos pero digamos que verifiquemos ¿no? el desplazamiento para la carga de servicio aplicamos desplazamiento se ve outlots aquí lógico para esto nos va a dar mayor aplicamos plus y nos dice que es 0.22 centímetros eso es lo máximo que se va a desplazar ¿no? y aquí todavía ya hay un problema que se está levantando ¿no? ojo tal vez nos conviene ya controlar esto ¿no? su positivo significa hacia arriba ojo ahí que verifiquen con otra combinación esto vamos vamos a ver desplazamientos para la combinación acabamos de ver a ver vamos los negativos negativos estábamos viendo otra cosa ¿no? negativo negativo correcto 0.3 ahora vamos a ver para de acá vamos los negativo 0.40 negativo 0.16 siempre debe ser negativo ahora nos vamos de acá y eso debe pasar bueno negativo 0.26 y negativo 0.13 entonces está correcto entonces 0.63 es lo máximo que tiene 0.63 es lo máximo que tiene cuando hay sismo 0.60 entonces este valor de 0.63 digamos que 0.63 tiene que ser menor a la información que me da el estudio de mecánica a eso ejemplo normalmente va a ser un centímetro centímetro y medio certificaciones debajo y depende del tipo de suelo ¿qué pasa? tenemos que el valor que calculamos 0.63 es mayor a lo que te da el estudio ¿no? 0.50 centímetro en ese caso aún tenemos que seguir amplificando las dimensiones de la zapata eso es uno otro tendríamos que mejorar el suelo y esa recomendación también te da el que hace el estudio de mecánica de suelos listo entonces de esta manera ya hemos verificado presiones y hemos verificado desplazamiento en la próxima sesión vamos a calcular ya el refuerzo longitud la sesión calcular la columna está más o menos vamos a dibujar una franja de diseño y el programa nos va a dar el momento flexor obvio que todas las presiones están en esta zona y por acá va a estar el mayor momento flexor listo